Un poco bajo. Sí trabajamos con las plataformas del gobierno del Estado, optimizamos cómo se encuentran los servicios que brinda el Estado a través de las mismas plataformas que nos da la mejora regulatoria. En la página de Internet ofrezamos servicios, agilizamos trámites. Sí nos falta, por ejemplo, cobrar vías remotas a través de una tarjeta desde cualquier parte del país a gente que tenga un predio en Santorum, que lo pueda pagar así. Esa parte nos falta. Pero yo creo que con el paso del tiempo estaremos ya en las condiciones de hacerlo. Cuando igual tengamos unas finanzas más fortalecidas, que la gente colabore más con sus pagos, pues viene a ser parte, que se utilice ese recurso para la mejora. Pues mi adiós ahorita hizo mención de las finanzas. ¿Cómo se encuentra en ese sentido Santorum? Bien, tenemos finanzas sanas, fuertes, hemos captado una mayor cantidad de recursos en ingresos propios y pues aquí es invitar a la ciudadanía a que siga contribuyendo sus pagos en agua. Ahorita precisamente acá en el Congreso estamos tocando temas de agua y pues sí, la problemática en el Estado es grande porque la gente no quiere pagar el agua y no nos damos cuenta que es vital, el agua es la vida. Y pues imagínate, en Santorum está pagando la gente dos pesos al día de agua, dos pesos diarios. Entonces aquí es un tema más de conciencia. A un año casi, para concluir esta administración que ustedes están cabezando, se están cumpliendo las metas que de alguna manera también usted implantó en su... ay Dios mío, se me dio el término correcto, en su gobierno municipal. Mira, yo te puedo decir que yo no hice promesas de campaña y a la gente siempre le dije que un político que llegaba en Santorum, hablo de mi municipio, diciéndoles que les iba a hacer un hospital o que iba a hacer una obra mayor, les estaba mintiendo. El municipio es un pequeño, el presupuesto es limitado, tenemos muchas problemáticas, lo que te comentaba, que la gente no paga sus servicios, los compañeros sindicalizados, son muchos para el tamaño del municipio que tenemos, hay deudas, hay laudas, muchos, muchos problemas. Pero yo me siento muy contenta porque he logrado muchas cosas. Estoy ejecutando obra, también así mismo hemos mejorado toda la cuestión de la seguridad pública. Hay unidades que antes no se tenían, marque precedentes, jamás habíamos tenido allá ambulancias y mucho menos paramédicos. Hoy tenemos en Santorum dos ambulancias y cuatro paramédicos que siempre están a la orden. Tenemos médico que da consultas gratuitas. O sea, yo sí le he invertido mucho a los temas de salud, ha apoyado todas las ferias patronales, se han apoyado temas culturales. En octubre vamos a tener el Festival Plumas y Rieles, donde van a llegar bailarines de otros países a Santorum, porque me interesa que los niños y los jóvenes vean que no solo es emigrar a los Estados Unidos o que no hay una actividad importante allá. Nos falta mucho, el municipio tiene grandes carencias en cuestión de rescate de espacios públicos, por ejemplo, pero es la falta de cultura, no es una cuestión de educación, porque tú reconstruyes un espacio y al otro día ya amanece destruido. Y es este, pelear. Tenemos una incidencia delictiva baja, afortunadamente. No se han presentado situaciones mayores. El sector pirotécnico también se ha mantenido bien. Afortunadamente no ha habido una desgracia en ese sector. Entonces yo te puedo decir que siento que son muchos logros, a pesar de que encontré, no solo yo, que yo creo que la mayoría de los municipios finanzas muy mal, sin parque de vehicular, todo destruido, sin expedientes de obra. Pues hoy estamos ejecutando obra, estamos haciendo muchísimas cosas. Y bueno, pues el gobierno del estado ha contribuido con nosotros para que haya esto. Finanzas sanas, opositores, opiniones, siempre las va a haber. Y yo soy bien respetuosa de cada uno. México es libre y todos podemos expresar lo que nos parezca, pero yo documentalmente puedo probar que las cosas están bien y que estoy trabajando y sigo trabajando. Gracias. 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 Gracias.